¡Eh! ¡Eh! Una joven estudió una carrera universitaria que no existe. ¿Qué? O sea, la chava estudió para nada. ¿En serio? Sí, en serio. Y ahí la estamos viendo. Ahí está, se llama Halis Montero. La chica se inscribió a la carrera de educación especial en una escuela normal. Pues en la escuela le dijeron que la carrera había desaparecido y que ahora se llamaba inclusión educativa. Y en el momento que ella fue a la escuela a pedir su título, le dijeron que ya no existía el título. O sea, estudió para nada cuatro años, Eric. ¡Qué horrible! ¿Saben que dicen que eso está pasando acá con una universidad? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡No, no voy a decir! ¡Ay, que con cochi mejor hay que ponerle el rey! No voy a decir el nombre, pero dicen que sí, estudiaron una licenciatura como un técnico en enfermería. En enfermería era, sí, algo así, ¿verdad? Es cierto. Un técnico en enfermería. Ahí anda esa gente que nadie sabe ese título, si les va a servir o no. Dice que como que le van a reembolsar el dinero. Pero el tiempo, ¿quién se los va a dar? Sí. Pedazo de demanda les pegaría yo, de verdad. No, es una chavacanada, es una chavacanada, pero a esta joven le salió guaya, pobrecita. Cómo es la vida, ¿verdad? Y hay gente que estudia y nunca trabajó. Ajá, también. En cambio hay gente que estudia y que nunca encuentra trabajo. Ajá. En cambio hay gente que estudia una cosa y trabaja de otra cosa. Sí, hay gente que... Por ejemplo, a mí me hubiese gustado estudiar nutrición, que no tiene nada que ver con comunicación. ¿Qué estudia usted, Rosibel? Comunicación, pero me encantaría cambiar la nutrición. Se puede, claro, claro. Lo ideal es que usted trabaje en lo que usted se forma, pero tampoco la vida. Sí. Por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo, hay mucha gente que tiene otras carreras. Ajá. Pero es más de vocación, pues. La comunicación es de vocación. Y si hay gente... Narrala, por ejemplo, dicen que es ingeniero. Ajá. Y no es periodista, pero ahí está, echándole ganas, pues. Hay otros ejemplos de otra gente que estudiaron una cosa y terminan haciendo otra cosa. Pero en lo nuestro es factible porque la comunicación es un talento, es una vocación. Pero bien, ahí está. La chava que estudió una carrera de cuatro años y no existe dicha carrera. O sea, el esfuerzo que uno le pone desvelándose para estudiar, hacer sus tareas. Uno, o sea, pone todo de su parte y que a la hora de la hora le digan, no, no existe la carrera para nada estudio. Fíjense que yo iba a estudiar medicina. Yo iba a estudiar medicina. Fuera doctor, ustedes. Pero, ¿de qué se hubiese... Yo me hubiera especializado... Especializado... No sé, creo que hubiera sido cardiólogo... No, urólogo no, cochi. ¡Ordinaria! No. ¡Sí! Es que yo se lo veo como urólogo. ¡Ay, hombre! ¡Es verdad! Miren, miren aquí, miren aquí, ve. Aquí hay una persona que me dice, Eric, deja de molestar a la cochi. Y dice, te estás riendo porque metí un pez al refrigerador. Yo me estoy riendo por cochi. No me estoy riendo por el pez. Y en todo caso, si yo me riera de un pez, óyame, no sean doble moral. Usted come atún. Usted come cuando vas a la costa, se para en el agua y se ha hecho un pescado. No me venga a decir que es defensora de peces. ¡Ay, no, ustedes! De verdad, qué delicaditos son. ¿Qué delicaditos son? Solo porque me río de que cochi metió un pez al refrigerador, ya dicen que estoy siendo ordinario. No, de verdad no se puede con ustedes. ¡No se puede! Pues bueno, son cosas que ustedes no sabían. Y se lo dijimos en este segmento que se llama... ¿Sabías qué? ¡Qué!